Hola amigos, algunos amigos muy queridos me han hecho críticas constructivas acerca de lo que sucedió en el Senado y de la foto que yo publiqué. Ellos dicen que esa compañía, como les dicen, no se parece a mí. Y es verdad, tenemos estilos diferentes. Pero yo debo decirles algo. A nosotros como seres humanos no nos define la clase social a la que pertenecemos, los estudios que hayamos realizado, el dinero que tengamos, lo bien que nos veamos o la ropa que lucimos. No, pero tampoco nos define nuestro apellido, ni la familia a la que pertenecemos, ni nuestros hijos, nuestras parejas y, mucho menos, las personas con las que nos rodeamos. Yo no creo en eso de que dime con quién andas y te diré quién eres. No, lo que nos define como seres humanos es nuestro comportamiento, ni siquiera nuestros ideales o nuestras intenciones. No, es todo aquello que nosotros exteriorizamos, nuestras acciones, nuestra conducta, que obviamente casi siempre está definida por lo que son nuestros ideales, nuestros valores, nuestras creencias. Entonces, yo para, digamos que, evitar el sesgo de confirmación del que yo les he hablado, de que uno solamente mira de manera inconsciente aquello en lo que cree, yo me reúno con personas de todo tipo de creencias, de ideologías, de comportamiento. ¿Por qué? Porque yo quiero tener una visión 360 grados del mundo que me rodea, no solamente una visión sesgada de lo que yo quiero ver. Y yo les voy a mostrar algunas fotos de las personas con las que me he reunido. Yo no soy esas personas. Yo soy Wendy. ¿Y quién es Wendy? Bueno, la persona que tiene una trayectoria buena o mala de vida, definida. ¿Por qué? Por sus acciones. Bueno, la persona que tiene una trayectoria buena o mala de vida, definida. ¿Por qué? Bueno, la persona que tiene una trayectoria buena o mala de vida, definida. ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.